Vamos a comenzar acá para lankearles. Yo lo único malo, Liz, es que con este, el daño va a llegar cuando tenga un par de objetos. A ver cuál de los dos me renta más. La clave es, el Varus AP lo que hace mucho daño es la ulti, bueno, si meto un combo de ulti con la flecha, el charco... Las marcas que le pones. Cuando le metes las marcas, le das la Q y explota. Y explota, si. Coñazo la sigue tú. Vale, ya tengo esto. Wow, qué chula la skin. Está guapa, eh. Si, si. Me parece que reviente más por el tipo de, por la acción de la skin esta. No entiendo, el partido es divertido. Pero... Pero como no vayas bien en la partida, voy a entrar. He venido por atrás. Le he dado. A ver, la Sivir está a mitad de vida, vale. Ya han gastado flash y todo, creo. Bueno, es que no... Venga. Intento limpiar esas cositas. Vale. Vale, creo que así está bien. Ahí está, Nico. Cuidado. Vale. 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 Vale, aquí me volteé. Vale. Ya no tengo volteé. Vale, vale. Vale. Vale, Io le quemé volteé. Vaya, he visto el eco. Vaya, tengo ulti. Vale. Vale. ¿Qué te da Morganita? He quedado con el Pantheon, échale un ojo porque se está acidiando. Como le caiga ahí con la ulti. A ver si llego, a ver si llego. Vale. 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 Bien, ¿no? Vale. Vale, bueno. Vale. La cámara va a caer en el azul. ¿No se si va a quedar? Te han matado Te han matado ¿Cuánto oro tengo? Vale, se ha cobro En serio tengo ulti A menos se murió la silla Vale Anda, que viene Panteón Voy por el heraldo A ver si Pongo un guardecito Ah, no hay nadie Vale, no está Vale, perfecto Tengo heraldo En la mano prácticamente Se lo voy a tirar a su torre a ustedes Porque el panteón está que pierde Y la morgana está un poquito Sí, sí Ahora sí que están en varón Hay en varón el dragón Estoy yendo, pero no sé si llegué No, no, está bien Bueno, da igual Tenemos heraldo por Por varón, por ¿Qué sabes de la casa? ¿De la casa? Sí ¿De mi casa? Ah De lo de Vale Le digamos Aún no sé nada Ajá Yo quería matar la Kali Que se había ido por ahí No Hostia Retrocedan Que la Kali le cae Le cae el eco Y le cae Además como un panteón Sepsito Hacia atrás Voy a farmear Alguna más O sea Distancia Con este ya Puedes rotar Este Sepsi Si quieres Se puede quedar En línea Intenta rotar En medio Para que te ayudes A la morgana Vale A ver si Una buena Q vuestra A ver Me voy abajo Creo que ya puede matar A serafín De una Delef Ust En realidad Se moría La muerte Es que hay un momento Que incluso La La El Varus El CD De la De la Ulti Es cada 20 segundos O algo así Como la de A A ver Te caigo Ahí Vamos a ver Me dio Me dio un lápiz Me dio un lápiz Estaba el eco ahí Estaba por aquí O algo así No hay un lápiz Tenía un lápiz He conseguido kill, ¿puede ser? No Cuidado que está ahí Akali A ver, voy a activar esto por aquí Lo que pega, papá Yo tengo Roly, el azul Fuera de esa voy el azul Voy Ahora sí a la M la cosita Está flanqueando la Akali Vale Y no me falta manar, ¿eh? Pensaba que me iba a faltar bastante manar Me da un huertito para arriba Por si viene una beta Ah, que viene este, tío Puta madre Me quedo ahí, encerrada Hostia Hostia, mierda Ah, pues se ha quedado con Morgana Lo he robado Es una Tenemos torreta Tenemos torreta, tenemos dragón Pues no ha salido tan mal Está bien Y el Yone va haciendo cosas de Yone Tengo 10 mil Tengo 10 mil de ahora 10 mil de ahora Lo puedes matar a Echo, lo puedes matar de 1 a 1, ¿eh? El ulti le... No le dejo utilizar la... La ulti de él Si lo pegas al suelo Le anulas esto Esta partida es lo de pego Un buen combo Matamos a todo el equipo ¿A qué restaurante vais al final? ¿Cuándo? Para tu cumple Pues... Aún no lo he pensado No sé si asiático o... ¿Por? No Pues a ver Si vais a probar algo nuevo Es que no lo sé Si no voy al chino para chinos ¿Qué día cumple? ¿Qué? ¿Qué día es tu cumple? Ah... Sí, hoy es tu cumple Hace 36 años Sí, 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 sí No, digo, ¿qué día es? No... Hoy ¿Cuánto? ¿Hoy día es tu cumple? Sí Pues feliz cumple, ¿eh? Muchas gracias Pensé que... Pensé que era mañana o algo ¿Qué tal es lo que está pasando? No, ha sido un día de puta Nadie te está felicitando por Twitter o algo Por Twitter, sí Y todo el mundo me ha felicitado Ah, vale Se le he borrado ahora Oh, la ulti No sé si me ha cargado No va, qué lástima Hay... Una cule metida La borraba Bueno, puedo... Tonto de mí Nada, nada Soy tonto Mira Ayuda a la policía Mira qué bueno Voy a hacerme el ítem La precisión infalible esa Porque aplico marcas de gratis ¿Cuánto he conseguido ya? Gracias a la runa Casi mil de oro Ah, creo que es mi... Mi rojo No A ver cuando quiere tirar el... Vamos a matar a alguien A ver si... A asegurar dragón Rafael No Tengo que ir a la... A ver si... Vamos a matar a alguien No 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 El ulti no le deja utilizar su ulti y regreso Ostia ostia A dragón milenario Ah, que puta mierda Ah, que rabia No, paciencia ahora Claro que está ahí, es el pan, tío Mira que nos franquea La que está parada por detrás La que ahora muy mal es la ciber No se va a quedar, no se va a retocer Esa veía la Sivir, tío No se va a quedar Podemos hacer varón Sí, ¿no? Bueno, sí podemos hacer varón Tienen dos muertos Vale, quítale el escudo Vamos por varón Voy a iniciar Tío No puedo hacerlo Vamos a ver Oh, joder Vuelta a fallar, tío De verdad Me voy a abastar, tío Hostia, la torre, tío Que revientan torres Madre mía Madre mía Bueno, sí, sí Tenemos que haber hecho varón Uy, que se ha quedado en nada No me lo creo Vuelta a fallar, tío Vamos por dragón Bueno, yo puedo hacer dragón Tío Plankén, tírale tu cuba un poque a la Sivir ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Gracias! 1500 euros con la primera runa esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!